¿Qué onda amigos de TroyClub? Pues aquí en un episodio más de... ¡Qué pendejo soy! En un mapa más de Minecraft Pocket Edition, el mapa es el de Parkour Extreme 2 Los que vieron el de Parkour Extreme 1 pues verán que es el mismo, solo que pues... Este es un poco más difícil, así se puede decir, creo La verdad no lo jugué este, así que pues no sabría decirles Pero pues donde yo sé es un poco más difícil, es el mismo recorrido, lo mismo en todo Solo que pues trae algunas cosas modificadas que lo hacen un poco más difícil Así que pues espero les guste amigos, ya saben en la descripción del video les dejo el nombre, el link de descarga Y también les dejo como instalarlo para los que no sepan Soy TroyClub, gracias a mis suscriptores, a esas personas que se dedican a pues ayudarme en cuanto a contestar preguntas aquí en mi... en Youtube, en Youtube Y pues gracias a eso que... a esa gran ayuda que me dan Y pues más que nada, espero les sigan gustando mis videos Soy TroyClub y pues hasta la próxima